Tigres de Aragua, navegantes del Magallanes, tiburones de la Guaira, todos buscando la victoria que nos lleve a la gran final, junto a... ¡Qué tal y bienvenidos a donde ESPN se viste de gala para traerles otro... ¡Raúl Robin! ¡En vivo y en directo! Ahora sí, Hernet, que no se diga más, solo Playball... Cambió la dosis... ¡Vámonos! Cambió la dosis... ¡Buen! Sentenciado, coparría del poncho, ¿le ayuda en algo? No, mirando solamente... Y la ofensiva para cuatro... Ni cerca, para vaquero... ¡Duro le pegó! Interruptorio de Nadio... ¡Buen! Sentenciado, coparría del poncho, ¿le ayuda en algo? No, mirando solamente... ¡Mmm! Burlado allí... ¿Y la ofensiva para cuándo? ¿Qué fue eso? ¿Vendría por medio? Hay o menos que el torneo... Comも to la pisa uno... ¡Buen! ¡Ven! ¡Eh! ¡Buen! ¡Podremos! ¡Yaaber! ¡Yeahaber! ¡Yaaber! ¡Hey! ¡Ayberto! ¡Cos estim 얼마로! ¡Ayberto! 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 Wow, que juega hace La pelota Lo conectó de foul Como ya del poncho Y cerca a la batalla La pelota Se queda con ella Y la ofensiva para cuatro Y la ofensiva para cuatro Uno le pegó Afuera La pelota Lo conectó de foul Y la ofensiva para cuatro Uno le pegó Se queda con ella Se queda con ella Y si, se lo iba a gozar Se lo iba a gozar Tremendo lanzamiento Uno le pegó El zancho ardiendo Y la ofensiva para cuatro Y la ofensiva para cuatro Uno le pegó ¿Y qué fue eso? Se quedó para el medio Uno le pegó No llegó ¿Y qué fue eso? La pelota Venía por medio Se cambió la dosis No llegó Tremendo lanzamiento Uno le pegó Uno le pegó A lo profundo Y contra la pared Quieto El batador El batador de mucho contacto Que mueve bien el balte Que sabe mandar también Para la banda contraria Esa es una misión aquí Ser muy selectivo También mucho ojo Como ya del ponche Ahí, 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 cálmate ¡Qué momento del partido! Tendremos sitio, interesante lo hacer ¡La pelota! ¡Satenciado! ¡Wow! ¿Qué es lo que va a hacer? ¡Cierto! Este también está pasando por un buen momento ofensivo Traseador de mucho contacto que mueve bien el... ¡No! ¡En serio! ¡En serio! ¡No! 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 ¡En serio! ¡No! 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 ¿Y la ofensiva para cuándo? ¡Duro le pegó! ¡Satenciado! ¡Wow! ¡Qué juegazo! ¡Duro le pegó! ¡A lo profundo y contra la pareja! ¡Cambió la dosis! ¡Bien! ¡Satenciado! ¡Que parió del ponche! ¿Le ayudan algo? ¡No! ¡Mirando solamente! ¡Qué strike! ¡La pelota! Lo conectó de foul ¡Uno le pegó! ¡Se pegó! ¡Se pegó! ¡Se pegó! ¡Se pegó! ¡Viva! 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 ¡Si volvemos! ¡Ya! ¡Yeah! ¡La pelota! ¡Abrado! ¡En serio! ¡En serio! ¡Oh! ¡Quítalo desde encima! ¡Afuera! ¿Y la ofensiva para cuando? ¡La pelota! ¡Abrado! 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 ¡Propunto! ¡Y contra la pared! ¡La pelota! ¡Satenciado! ¡Wow! ¡Keyre le das! Afuera Duro le pegó Perrotero de nadie Inserta para batir Duro le pegó Pago profundo y contra la pared Y si, se lo iba a gozar Se lo iba a gozar Se quedó con ella Se quedó con ella Vamos, se volvemos Yeah Strike Y la ofensiva para cuando Cerquita pero Afuera estuvo Y la ofensiva para cuando Afuera No pudo Ay Ay, 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 ay Afuera Duro le pegó Viento Es ancha ardiendo La pelota se le pegó Carrera anotada Y Yendo Cazador de mucho contacto Que mueve bien el bate Que sabe mandar también Para la banda contraria Hace una misión Aquí Ser muy selectivo Vivo también mucho Vivo para el novio Sentenciado Por María del Poncho ¿Le ayudan algo? No Mirándose el momento Vivo lema ¡Ya! 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 Que batazo, que batazo este y que oportuno Que batazo, que batazo, que batazo 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 Que cambió la dosis Que batazo, que batazo, que batazo Que batazo, que batazo, que batazo 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 Que batazo Me cambia la dosis Se cambió la dosis ¿Y qué fue eso? La pelota Venía para el medio La pelota Sentenciado Wow, can't do anything else Y volvemos Yeah Yeah Se cambió la dosis Qué strike La pelota Se quedó con ella La pelota Se queda con ella Uno le pegó Uno le pegó Chocada con ella La pelota Pausa y volvemos Yeah Yeah Pausa y volvemos En Instagram En Instagram En Facebook Y en Twitter La etiqueta En el red Tremendo lanzamiento La pelota La pelota Se quedó con ella Se cambió la dosis La pelota Vamos Vamos Un recuerdo En contra La pelota La pelota La pelota Vamos Interesante Interesante lo hacer Interesante lo hacer Interesante lo hacer Interesante lo hacer Cerca del jugador Uno le pegó Se quedó con ella Se quedó con ella Y si Se lo iba a gozar Se lo iba a gozar El Sancho ardiendo Uno le pegó Se quedó con ella Se quedó con ella Por fin De la defensiva Por ir a ver Uno le pegó A otro punto Y contra la pared Carrera anotada Carrera anotada Carrera anotada En serio En serio Pauce Volvemos Yeah Yeah Pauce Volvemos En Instagram En Facebook Y en Twitter La etiqueta MLB Por Iesquina Tremendo lanzamiento Y la ofensiva Pacuano Por allá Del ponche Ahí Ahí Cálmate Burlado Allí Se cambió La dosis Pero había Del ponche Y la ofensiva ¿Y la ofensiva Pa' cuándo? Cambió la dosis Sentenciado A propiedad del ponche ¿Lo ayudan algo? A nombre de todo Nuestro equipo De producción De mis compañeros Orlando El Duque Hernández Y de Guillermo Celis Se despide de ustedes Ernesto Jerez Y gracias Por habernos acompañado En una presentación De ESPN El líder mundial En deportes El Brown Robin Está que arde Cari